Mañana se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y es el momento en el que con movilizaciones se busca levantar la voz por la reivindicación de los derechos laborales y pensionales de la clase obrera del país. En Barranca Bermeja, como ya es tradición, se tiene prevista toda una organización en torno a la fecha y su significado para la clase trabajadora. En Barranca Bermeja tenemos expectativas de una participación muy amplia, como siempre, solo basta decir que el día de mañana, a las 7 de la mañana, nos vamos a encontrar en la puerta principal de refinería, es decir, al lado de la policía, del comando de la policía, en la zona comercial de la Comuna 1. Y partimos de allí este año, cambiando la tradición de los últimos años, donde es de Ferticol, porque Ferticol fue liquidada en la gobernación anterior y la idea es nuevamente acercarnos a esas comunidades de trabajadores y trabajadoras tercerizados e informalizados de la zona comercial de Barranca Bermeja. Sindicatos, trabajadores y organizaciones sociales saldrán a las calles. Desde muy temprano ya se tiene dispuesto el sitio de encuentro y el recorrido que realizarán por la ciudad, parando en puntos estratégicos en donde se realizarán actos especiales. Partimos de la puerta principal de refinería en un recorrido que busca visibilizar de cara a los comerciantes, al sector bancario de Barranca Bermeja, pues pasar por la plaza central de Barranca Bermeja, luego pasar por la plaza de Telecom, que es un histórico, cierto, de los primeros que se liquidaron en Colombia y se privatizaron. El Parque Uribe, allí tenemos unas estaciones donde habrá una participación del movimiento social y el movimiento político y sindical para expresar miradas acerca de la ciudad. Luego pasaremos al Parque Infantil, Parque a la Vida, Colegio Kennedy y Uso Nacional, que es el punto de llegada, que es el histórico también para encontrarnos con todos y todas. 15 zancochos, como lo decían ustedes, porque el primero de mayo en Barranca Bermeja no solo es el acto político, no solamente es la movilización, sino también es una oportunidad para encontrarnos, para evidenciar, cierto, y visibilizar, pero para decir que la olla comunitaria sigue siendo muy importante como un acto de solidaridad con los barranqueños y barranqueñas. Finalmente, como se ha hecho por años, el punto de llegada será la Uso Nacional, pero antes, partiendo de la puerta de la refinería, tendrán paradas estratégicas en la plaza central, la plazoleta de Telecom, el Parque Uribe Uribe, Parque Infantil, Parque a la Vida, Colegio Kennedy y luego sí, se movilizarán hasta la Uso Nacional, en donde se espera disfrutar del tradicional zancocho y todo el encuentro de quienes hacen de este un día importante para la clase trabajo.